Dicen que no hay líneas rectas en la vida, que todos sumarán círculo, y aquí estamos otra vez. Lo que sea de lo que se trate esto, se acaba ahora. Me gustaría pensar que he cambiado desde que él se topó con ese niño en el callejón. Que la vista de Batman imponente sobre mí ya no haría que mi corazón latiera en mi pecho. Pero eso sería una mentira. Gracias.